Nos transformamos. Bien, estamos acá en los exteriores de Panamericana Televisión porque hoy se va... Estamos acá con compañía de estos lindos amigos porque se va a realizar un nuevo concurso de El Caballo de Paso. Y bueno, acá estamos en compañía. Por favor, ¿cuál es su nombre? Renzo Crole, presidente de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballo de Paso. Acá nos acompaña también José Luis Silva Martínot, que es el presidente del comité organizador de este concurso nacional que va a ser del 14 al 21 de abril en nuestro local de Mamacona. ¿Y a cuántos concursos se están realizando? Este es el concurso número 77. Yo estaba mirando el número y no podía creer que sean tantos. Sí, esta asociación se formó en el año 1947, pero hacemos concursos desde el año 1945. Obviamente ha habido tres años que no se han realizado, por eso somos 77. Este es el concurso número 77. 77 años, José Luis, poniendo en vitrina al Caballo Peruano de Paso. Definitivamente. El Caballo Peruano de Paso es considerado el embajador silencioso. En su momento el Caballo Peruano de Paso ha sido reconocido como producto bandera y vemos como en 14 países ya hay asociaciones de criadores y van a venir este 14 al 21 para ser homenajeados y para seguir promoviendo dentro y fuera de nuestro país el Caballo Peruano de Paso. Bueno, nosotros hoy somos amazonas, Pamela, así que yo espero que hoy podamos también compartir aquí con todos. Con el favor de la Policía de Tránsito que nos está apoyando para poder permitir que podamos ver esta maravilla. Y yo quería saber cuál es la característica principal, que él lo hace diferente al Caballo de Paso. Bueno, definitivamente como su nombre lo dice es de paso, es un caballo que camina en cuatro tiempos, es el caballo más suave de silla del mundo. Ustedes pueden ver la quietud del jinete que va muy cómodamente sentado sobre la montura. A diferencia de otros caballos de otras razas normalmente que son de trote, el jinete va saltando. En este caso ustedes ven que él va cómodamente sentado y es muy placentero montarlo. Nos comentaban que hay criaderos en diferentes partes del país, no solamente aquí en Lima, en el norte, en otras regiones del país también hay amantes del caballo. En todas las regiones del Perú es impresionante ver cómo en pueblos pequeñitos, en Chota por ejemplo, van 10.000, 15.000 personas a ver el concurso de Chota. Y además no solamente es a nivel nacional, sino en 14 países se realizan concursos nacionales. Todas las semanas del año, todas y cada una, hay un concurso de paso a nivel nacional y en el exterior. Y se van eliminando. Bueno, ahí vemos a Claudia que ya está lista en el caballo de paso. Yo no sé si me animo, yo me he puesto zapatillas para que sea más fácil subirse. Claudia sí se ha subido con todo y taco. Pero no solamente se trata entonces del caballo, sino también de la destreza del jinete. Bueno, definitivamente hay un trabajo del chalán, del enfrenador, en el amanzamiento de esta raza. Pero hay que decir que esta es una raza muy noble, es una raza que se deja trabajar y que la verdad que es usada para tantos cabalgatas. Antaño se usaba mucho para las haciendas en el trabajo de campo. Y la verdad que es un animal súper dócil, ¿no? La verdad que es recomendable. Nosotros lo que queremos es difundir, que cada vez más gente lo conozca, que los peruanos estamos orgullosos de esta raza que es propia de nuestro país. Yo creo que es importante también resaltar sobre el concurso nacional que esta vez, por primera vez, por Perú y el Ministerio de Turismo y Comercio y Turismo están organizando, organizando, apoyando la organización de este magno evento. Y la verdad que invitamos a todo el público que se vaya a mamacota a la Casa del Caballo Perú, en lo de paso, del 14 al 21 de abril, ¿no? Queremos conocer los detalles justamente de eso, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente para asistir? No sé si todavía hay la posibilidad de participar en el concurso. ¿Y qué es lo que tiene que apreciar? Para que la gente cuando vaya sepa exactamente qué es lo que tiene que apreciar de una exhibición común. Hoy día se cierran las inscripciones de los caballos, esperamos superar largamente los 700 ejemplares. Este concurso viene a ser como la final de la Champions League, ya para el caballo Perú no pasó. Vienen caballos no solamente de Perú, también vienen del exterior a participar. El día domingo... ¿El exterior de dónde? ¿De qué países? Bueno, vienen de Guatemala, vienen del Ecuador, vienen de distintos países. De Panamá también me comentaron eso. El día 14 de la inauguración ya es un evento muy bonito, es un evento tradicional en donde participan las autoridades y van a haber también estampas folclóricas y obviamente nuestro caballo peruano de paso presentándose de distintas maneras. ¿Qué se califica? En el caso del caballo, permíteme solamente explicar qué es lo que va a suceder durante la semana. De lunes a viernes va a haber el juzgamiento de los caballos, ya el día viernes es cuando van a salir los campeones de campeones. Sábado van a haber pruebas con niños, pruebas con niñas que van a hacer evoluciones, igual que las amazonas, las amazonitas. Ya, y van a haber también espectáculos folclóricos. El domingo es la clausura en donde vamos a hacer un homenaje a Óscar Avilés por sus 100 años de su nacimiento. Ya, el tema del juzgamiento... Sí, en el juzgamiento lo que vemos es el caballo que se desplace de la mejor manera, con la mayor suavidad y con el mayor adorno. Ustedes pueden ver que el caballo mueve las manos adelante, que es un movimiento particular de nuestra raza y eso es lo que los jueces ven. Bien, gracias y yo dejo a Claudia porque te cuento un poquito la experiencia. Gracias, casi me he ido a mi casa, así que chicos los esperan a todos en Mamacona. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. El pase a Omar, directo en los estudios. Muy bien, están las amazonas de Buenos Días, Perú, que sensacional. Aquí en la esquina de la televisión los caballos de paso. Bueno, a Mamacona. Gracias.